Yo trabajé toda la semana para aquí, para apagar el impuesto. Miércoles 10 de la mañana, banderas celestes y blancas en el Congreso. Los recursos naturales de Argentina con esta ley los quieren rematar. Para que la plaza explote, es lo único que lo frena a este tipo. El trabajo que le pusimos en el Congreso, es lo único que le pusimos en el Congreso. El miércoles hay que impedirlo, el límite somos nosotros, la gente. Vamos a sacar a todos. Vamos a sacar a mí también los del laburo. Damos que cada uno invite a vos, a un amigo, a un familiar, a un equipo en el laburo. ¿Es el trabajo que le pusimos? Sí. ¿Es la marcha universitaria del 23 de abril? Bueno, de la misma manera que hicimos eso y ellos tuvieron que retroceder, cuando hicimos la educación pública, ahora tenemos que ir a la calle por ahí. Eso es muy difícil.